Me se llamaba Lorena Patricia. ¡No! Estaban ahí. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Habíamos quedado, no. Como nos teníamos que encontrar con Lorena, le dije que venga acá directamente. Buenísimo. No te molesta, ¿no? Así ya... ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué bien? Bien, todo bien. Hola, amiga, ¿cómo estás? Bien, re bien. ¿Vos? Bien, re bien. Cristano está acá. No, no llego todavía. Está Mónica. ¿Mónica está acá? Sí. Pero no eres boluda. Lo único que tenía que hacer era distraerla y no lo hizo llamarla por teléfono. No tengo... No tengo señal acá. Te la llamo. Sí, mejor. Sí, sacame. Voy a... Monia de simular a ver para qué... Así que, productor. Sí. Qué impresionante. ¿Eh? ¿No? Sí. ¿Qué te... ¿Te tenés que acordar un montón de cosas o te las van de... te las dictan con la cosita esa que te me da? A buscar... No, depende. Sí, te anotás también. Te van diciendo todo lo que tenés de donde tenés de parar. Sí, igual si vos querés, podés decir lo que quieras. Si te comunicas por... ¿Lo que conocés muchos famosos? Sí. ¿Cómo te va? Doctor. ¿Qué haces? ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? ¿Qué hace acá? ¿No me vas a presentar? No. Müller. Federico Müller. Siluceno plástico. Martín. Producto. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Supongo que... Por comer, como ustedes. Sí, por suerte. ¿Sí? ¿Y qué vas a comer? No sé. Algo. Que tengan buen apetito. Buen provecho, doctor. Stevie Wonder. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, pero... Qué suerte. Bueno, no estaba, Moni. Se fue por la puerta de ahí, de la cocina. Así que mejor. Qué suerte. ¿Quién es Stevie Wonder? ¿Quién es Stevie Wonder? Ya me da muchísima bronca que haya venido. ¿Qué tiene que hacer acá? Ah, vos podés distraerte, compartir un momento con este chico divino que no podés disfrutarlo. Basta de pensar en este pelotudo de mierda. No la bajé. 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 ¿Qué haces acá, Pablo? Ey, ey, pará. Tranquila, ¿eh? Quédate tranquila que lo cagan vos y el dealer de esperma. Si no me chupa un huevo. Vine acá porque me pidió el Tano. Nada más. ¿No es porque me pidió el Tano? ¿Qué son amigos ahora? Somos amigos, sí. Sí, él es amigo de Alejandro. Yo soy amigo de Alejandro. Estamos organizando una especie de peña. Ay, me encanta que te juntes con tus amigos de toda la vida. Hace un minuto que los conocés, Pablo. Qué te calienta. A mí me chupa un huevo lo que hagan vos y esté degenerado. Hacé lo que quieras. Vine acá por el Tano. Bárbaro, me encanta. Gracias. Este... Bueno, ¿sabés qué? ¿A dónde vas? No, voy a hablar con el doctor. Voy a cruzar una palabra. Voy a cruzar una palabra, me parece. Sí, Lore. ¿Doctor? Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo va ese almuerzo? Muy bien. ¿Usted? ¿Qué hace acá? Me llamó Mario porque voy a colaborar con esto que está organizando. No nos haga esto, doctor. No, no, no haga esto. Lorena, no me pienso mover de acá. Así que regresá a tu lounge y no hagas esperar a tu cita. ¿Quién es ese TV, Montero? Buglealo. Mirá cómo te estás quedando. Quedate acá. ¿Por qué no te sentás? ¿Y entonces...? Tengo una cita. Bueno, volvé a ella. ¿Federico? Sí. ¿Qué tal, viejo? Pablo. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? ¿Todo bien? Encantado, muy bien. ¿Vos viniste acá a dar una mano al Tano? Sí, sí, sí. Ah, buenísimo. ¿Qué sos amigo de Lorena? No, soy el jefe de Lorena. Aunque no lo parezca. Hoy en día, encontrar gente profesional es encontrar una aguja en un pajar. Tremendo. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo en el rubro tuyo. Claro. ¿Qué es lo que se trae con los médicos? Para nada. Yo ahora mismo estoy investigando a un tipo que es un dealer de esperma. ¿Entendés lo que te digo? Traficante de leche. Sí. Es que tiene licencia, todo hermano, todo tiene. Hay de todo. Gente que se dedique a su trabajo en cuerpo y alma, que respete a su empleador. Último grito de la moda. Llego a un lugar, me agrando y me olvido de dónde vine. Es así. Así es. Sí, es un mal de la sociedad ser ingrato. Le voy a morder la mano a quien me da de comer. ¿Es muy temprano para un proseco? Yo tengo que conducir un noticiero. ¿Vos tenés que operar o algo? No, si a esta altura no me puedo tomar un proseco. Sí, no importa, pero déjale una propina y vamos. La verdad, la campera, porfa, y la cartera. Lorena. Lorena. ¿Vos?